Cuenta la leyenda Entre los brazos maternales Por extrañoso artilegio El Chogui se convirtió Chogui, Chogui, Chogui Chogui cantando está y mirando Así mirando, está volando Se alejó Chogui, 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 Chogui Qué lindo está volando Va perdiéndose en el cielo guaraní Chogui, Chogui, Chogui Y desde aquel día se recuerda al indiesito Cuando se oye como un eco al Chogui Es el canto alegre y cuyanguero Del precioso naranjero Que repite su cantar Salta y picotea las naranjas Que es su cruca preferida Repitiendo sin cesar Chogui, 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 Chogui Y cantando está y mirando Así mirando, está volando Se alejó Chogui, 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 Chogui Qué lindo está volando Va perdiéndose en el cielo guaraní Chogui, 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 Chogui Qué lindo está volando Va perdiéndose en el cielo guaraní Chogui, Chogui, Chogui Chogui, Chogui, Chogui